Hablaremos de la traición de Cristóbal de Oliva. Allá por 1524, Hernán Cortés ya había conquistado la ciudad de Tenochtitlán. Habían caído Montezuma y Cuauhtémoc, el sucesor. Y Cortés tenía intención de avanzar en su conquista hacia el sur. Uno de los objetivos principales era descubrir el estrecho que debía conectar el Atlántico con el Pacífico. Lo que debía conectar es creer que la geografía debe estar al servicio de la carona española, por ejemplo. ¿Por qué debía haber un estrecho que conectara el Atlántico con el Pacífico? No lo hay. Y el que hay es casi inútil. Porque hay un estrecho cuando ya hemos recorrido miles de millas marinas, ya hemos casi dado la vuelta. ¿Para qué queremos un estrecho allí? Me refiero al estrecho de Magallanes. Bueno, ahí ya no es inútil. A 20 cuadras termina el continente. Bueno, los españoles ya habían captado, de todos modos, la proximidad que había entre un océano y otro en cierta región. Especialmente Balboa, ¿no? Bajo Núñez de Balboa, que había hecho interesantes descubrimientos allá por 1513. Bueno, los interesantes descubrimientos eran el Océano Pacífico, nada menos. Él lo llamó Mar del Sur. Bueno, los geógrafos españoles no podían creer que se interpusieran entre los dos océanos unas tierras tan extensas, sin el más mínimo estrecho, ¿no? Las cartas, no sé por qué no lo podían creer. Como si fuera inevitable que los mares tuviesen una interconexión. Respuesta, es inevitable. Es inevitable. Pero por razones que todavía en ese tiempo no podían sospechar. No estaba la teoría de la deriva. Bueno, los geógrafos españoles, lo dejamos atrás, y Cortés mandaba cartas cada tanto a Carlos V, y casi siempre hablaba sobre ese tema. Una vez le escribió lo siguiente. Tenemos aquí la carta. A ver. Un documento. Su majestad puede tener certeza de que ansío descubrir un estrecho secreto. Bueno, no sé de qué manera iba a ser secreto. Un estrecho secreto debía ser, por ejemplo, muy estrecho. Para taparlo con ramas, con hojas, con papeles. Como la distancia que hay entre una mesa y otra de las pizzerías que se ha llevado a Bartos. Bueno, pospondré, seguía Cortés, sin hacerme caso, naturalmente. Todos los intereses y proyectos para realizar este gran objetivo. Listo. Cortés ordenó que se preparara una expedición para buscar la conexión oceánica. Esa expedición quedó a cargo de Cristóbal de Olid. Un oficial que había comandado una sección del ejército de Cortés. Olid había nacido en Linares, una ciudad de Andalucía, en 1488, no importa. Tenemos aquí también las instrucciones que le dio Cortés a Olid para hacer la expedición en busca del estrecho. Eran muy minuciosas. Olid debía partir hacia el sur, hacia Honduras, y establecer allí, en Honduras, una colonia de la cual saldrían expedicionarios en busca de aquel paso, del misterioso paso. Cortés ordenó que no se produjeran muertes de indios, que se buscara solo oro y plata, etc. Porque había informes que aseguraban que aquel país estaba lleno de oro, tan lleno que los pescadores usaban plomadas de oro para las redes. Es decir, oradas. Por otra orden de Cortés decían que los clérigos que participaban de la expedición debían predicar y que no debían consentir, no consistir, en sodomías y sacrificios. No llegó la instrucción para eso. Claro. Otra orden de Cortés indicaba que se destruyeran todas las casas en donde los indios encarcelaban a sus enemigos, según él, para engordarlos y comérselos. Tenía muy claras las cosas. Y por último, en todas partes, sea como rúbrica, debían levantar cruces. Muy bien, Cristóbal de Olid se despidió amistosamente de Cortés el 11 de enero de 1524. Anduvo primero por tierra, hasta el Golfo de México. Es decir, no marchó hacia el sur. Pero de allí navegó hasta La Habana, hizo una escala y después sí, se fue para Honduras. Pero acá entre nosotros, ahora que estamos solos. Olid empezó a prestar cada vez menos atención en el paso interoceánico. Resulta ser que en la travesía, este hombre, sí, su amigo, de un señor llamado Pedro de Briones, que iba en su compañía como maestre de campo. La crónica dice que Briones era un hombre inquieto, díscolo y turbulento, que tentó a Olid con las riquezas que podía encontrar en Honduras. Digamos que en aquella travesía, no sólo Pedro de Briones, sino muchos otros hombres, tuvieron la esperanza de independizarse del trato que Cortés les había impuesto en México. Parece que Cortés lo trataba mal. Y primero les quemó los barcos de entrada, ¿no? Claro, sí, sí, independicemos, no. Sí, ya sí. Bueno, Olid entró en el litoral hondureño dispuesto a traicionar a cualquiera y quedarse con lo que encontrara. Entro en cualquier componente, decía un cartel que tenía colgados. La expedición de unos 160 niatos tuvo problemas. Anduvieron por el barro, se le hundían los caballos, les agarró el paludismo, les agarró. Había unos mosquitos del tamaño de mixtos jableros allí, y especialmente en una costa que pasó a llamarse Costa de los Mosquitos. Olid estableció una colonia en un lugar llamado Naco, dijo que era una jurisdicción independiente, y se proclamó ahí nomás gobernador. Muchacho, me elegí gobernador. Naco. Creyó que su distancia de México le permitiría quedarse allí con tranquilidad. Mientras tanto... No, mejor. Mientras tanto, Cortés esperaba noticias. Pasó casi un año y nadie le decía nada, ni le traía resultados de la expedición, no había estrechos descubiertos, ni oro, ni nada. Supo al fin que había sido traicionado porque un hombre llamado Gonzalo de Salazar, que había participado en la expedición de Olid. Ah, no, es que lo había conocido a Olid en La Habana, cuando él hizo escala allí, e escuchó, ya en La Habana, cómo se había empezado a fraguar la desobediencia. ¿Qué te parece si lo traicionamos? Vamos a fraguar la desobediencia acá. Exacto. Y viajó a México para alcahuetearle a Cortés. Cuenta Bernal Díaz del Castillo, que siempre cuenta todo, todo lo que sabemos nos lo contó Bernal Díaz del Castillo. Cuenta bien Bernal Díaz del Castillo. Muy bien, muy bien. Cuenta que Cortés le ordenó a su primo, Francisco Las Casas, que buscara a Cristóbal de Olid y lo llevara hasta México. Entonces Francisco viajó en una tropa, pero no le fue bien, naufragó y cayó él mismo en manos de Olid. Cayó en manos de aquel a quien había venido a encarnar. Otro hombre, ya no enviado por Cortés, sino directamente por la corona, llamado Gil González Dávila, también cayó preso cuando intentó romper aquel pequeño estado que había formado Cristóbal de Olid. Estos dos prisioneros estaban juntos en una celda y no tenían una vigilancia demasiado pesada. Como eran hombres de Alcurnia, Olid les permitía cenar con él y todos conversaban sobre Cortés, sobre las primeras incursiones que los tenían en un mismo bando. Esas conversaciones se repitieron mucho y la verdad es que al final la vigilancia ya se había relajado por completo. Un domingo a la noche los dos prisioneros dijeron, esta es la nuestra. Empezaron a excaviar, tomaron tanto vino que se agarraron una borrachera padre. En determinado momento Olid fue atacado por las casas que le hundió en la garganta un cuchillo de escribanía. Por eso no conviene invitar a personas a cenar a las escribanías. Bueno, González Dávila participó del asunto hiriendo a Olid con una jarra pero Olid no murió. Miren si se hallaba. Salió corriendo que es lo que hubiera hecho yo incluso antes de que me asesinaran con un cuchillo de notario y consiguió huir al monte que era todo. Para cualquier lado que rajaras era el monte. Los guardias estaban desprevenidos y las casas y González Dávila amenazaron de muerte a todo el mundo y los hombres de Olid no reaccionaron. Las casas y Dávila se hicieron dueños del lugar y los guardias aceptaron las órdenes de ellos al igual que habían aceptado las órdenes de Olid. Bueno, poco más tarde ordenaron la pena de muerte a cualquier persona que supiera de Olid y no dijera dónde estaba. Un clérigo se presentó pidiendo que tenga mano dijo el clérigo y se pidió por Olid por la vida de Olid y antes de entregarlo. Yo le voy a decir dónde está Olid pero perdónenle la vida, etcétera. Lo que hicieron fue apretar al clérigo hasta que escupió, el clérigo escupió todo. Cristóbal de Olid fue hallado primero le curaron las heridas y después lo degollaron por desobediencia, ambición e ineficacia en las dos anteriores acciones. eso fue en el año 1524 cuando Cristóbal de Olid tenía 36 años. Esa fue la historia de esta traición y la moraleja sería que si tenés a dos hombres prisioneros no bebas con ellos porque podrían matarte con un cuchillo de escribano. La moraleja es real pero no muy elegante. Yo sé, Jorge, que es muy difícil dedicar esta charla porque son todos traidores, alcahuetes. me venía gustando el clérigo pero lo dejo dedicar a usted. Si me permite, digo, se me ocurre que efectivamente frente a tanta traición que no precisa estímulo alguno y menos aún en la patria en los días que corren y los que corrieron también estaba pensando que allí donde aparece un obstáculo que hace que algunos salgan a conquistar el mundo y de pronto a traicionar a sus superiores o a aquellos que los han enviado como el miserable de Olid es interesante esa gente que frente al obstáculo decide a ver cómo resolver esa cuestión y pienso en un fulano frente a cuya tumba hemos estado juntos ahí en el cementerio de Perla Yes en París que es el amigo Sardinal de Lesseps que alguna vez dijo macho hace falta un canal lo hagamos y después el otro hombre vinculado a esta historia que estuvo en los dos canales de Lesseps el de Panamá no le salió el de Panamá no le salió exactamente y después el otro hombre que una vez hecho el canal y una vez el paso porque así son los imperios decidió que había que terminar con esa historia que una vez que habían tenido los panameños que separarse de Colombia hacer el canal etc se le iban a quedar los gringos y ese hombre es el general Torrijos a quien también se merece una adicatoria así porque mira a la hora de brindar y de festejar yo me emborracho pero no por miserables y traidores bueno entonces escucharemos el tango que se llama esta noche me emborracho al oír la letra una enseguida se da cuenta que están hablando de Dávila de las casas y de Olín de que otra cosa no me parece que de penas de amor se emborracho eso es lo que usted se cree porque no sabe interpretar las conspiraciones las conspiraciones naturalmente usted está en una conspiración que va a decir ay estoy conspirando contra Cortés no no estoy conspirando no usted dice el que sabe leer entre líneas pero es que entre líneas el que sabe leer entre rápidamente entonces ahora escucharemos la versión de Hugo del Carril de esta noche me emborracho ahí